Hola, muy buenas. En estos tiempos todos hemos hecho miles de videollamadas, hemos perdido la cuenta y una de las herramientas que hemos utilizado para ello es sin duda Google Meet. Pero seguro que quedan muchísimos aspectos, muchísimas herramientas, muchísimas opciones de esta aplicación que todavía no conoces y es por eso por lo que en este videotutorial te traigo una guía rápida para que te introduzcas en ella. Así que vamos a ello. Existen varias formas para iniciar una videollamada con Google Meet. Por ejemplo, desde el botón de aplicaciones de Google clicando sobre el icono correspondiente. También se puede introducir en la barra de direcciones la dirección web meet.google.com Tanto si utilizamos un sistema como otro, tendremos que pulsar a continuación sobre iniciar o unirse a una reunión. En caso de que seamos la persona que la inicie, tendremos que escribir el nombre de la misma. En caso de que nos unamos a una reunión, tendremos que proporcionar el código que se nos haya suministrado. Una vez hecho esto, habremos accedido a una especie de sala de espera. Para poder acceder a la reunión, solamente tenemos que pulsar sobre el botón unirse ahora. Automáticamente aparece este cuadro de diálogo con la información necesaria para poder sumarse, para poder unirse a la videoreunión. También podemos copiar la dirección de enlace o, clicando sobre el botón añadir personas, añadirlas manualmente. Una tercera opción para iniciar una videoreunión o videollamada con Google Meet está vinculada con Google Classroom. Y esto permite el establecimiento de un enlace permanente para que el alumnado de una clase dada pueda entrar en esta videoreunión, en esta videollamada, cuando nosotros así lo establezcamos, de acuerdo con nuestro horario o de acuerdo con otras circunstancias. Para ello, en la pestaña tablón de Classroom tenemos que pulsar sobre la opción generar enlace de Meet, confirmarlo pulsando sobre el botón correspondiente que nos aparece en este cuadro de diálogo y este botoncito de aquí nos permite hacerlo visible este enlace o no para el alumnado. De momento lo vamos a dejar visible, guardamos y ya está. Aparece de forma continua, de forma permanente en la cabecera de la pestaña tablón. Si la videollamada se ha iniciado con una cuenta de usuario que pertenece a G Suite for Education, es decir, que pertenece a un centro educativo, en ese caso, si otra cuenta de la misma organización, del mismo centro educativo, intenta iniciar sesión, no va a tener ningún tipo de problema. Se va a conectar automáticamente, como está ocurriendo en este preciso instante. Pero, por el contrario, si una persona que no pertenece a nuestra organización intenta acceder con una cuenta de usuario distinta, con una cuenta de usuario externa, que no pertenece a este entorno de G Suite, no va a poder, a priori, acceder a la reunión, sino que el sistema nos va a notificar su intento por medio de este cuadro de diálogo, que me da la posibilidad de que le permita el acceso o no. En este caso, se lo vamos a admitir. Una vez dentro de la reunión, cualquier usuario, en cualquier momento a placer, puede activar o desactivar tanto el micrófono como la cámara, para lo cual tendrá que pulsar sobre el icono correspondiente de los que aparecen debajo, a izquierda y derecha, del botón que permite abandonar la reunión. En la parte superior de la pantalla aparece la hora, un icono para acceder al chat y un icono para la gestión de las personas que asisten a la videoreunión. Al pulsar sobre el icono del chat, tenemos acceso directo a la conversación que los asistentes a la videollamada estarían manteniendo. En este caso, podemos incluso llegar a inhabilitar la opción de que puedan escribir durante la videollamada. Si pulsamos sobre el otro icono, podemos gestionar a las personas que asisten a nuestra videollamada. Podemos añadirlas manualmente, pulsando sobre el botón Añadir personas. También podemos habilitar una serie de funciones en controles del organizador. Aquí podemos habilitar nuevamente los mensajes de chat, desactivados anteriormente, y podemos habilitar o no la posibilidad de que los asistentes puedan compartir su pantalla, cosa que, de estar desactivada, solamente podría hacer el moderador. Asimismo, como moderador de la reunión, tengo una serie de opciones de gestión sobre los individuos que asisten a la videollamada. Opciones que aparecen en el momento en que paso al cursor por encima de sus nombres en el apartado Personas. En ese instante aparece un desplegable que me permite visualizar tres iconos. El primero permite fijar la pantalla de una persona, de tal manera que ocupe toda la interfaz. El segundo icono me permite, como moderador, inhabilitar los micrófonos de manera remota. Observad cómo, en este caso, esta persona, las dos en propiedad, tienen activados los micrófonos y esto puede generar ruido. Yo puedo desactivarlos, insisto, remotamente. Por supuesto, los usuarios, desde sus ordenadores, desde su aplicación de Google Meet, pueden volver a activarlos. No había ningún tipo de problema. Y la última opción que aparece permite la expulsión de esta persona de la reunión. Una opción con la que hay que tener relativa prudencia porque es probable que esa persona no pueda volver a entrar hasta que modifiquemos el código de acceso o hasta que le demos permiso manualmente. Si quiero compartir alguna clase de contenido con los asistentes a la videollamada, un documento, una presentación de diapositivas, lo único que tengo que hacer es pulsar sobre el botón Presentar ahora, que aparece en la barra de debajo de Google Meet. Si pulso sobre él, aparecen tres opciones. Toda tu pantalla, una ventana, solamente una ventana, o una pestaña de Chrome. Lo que me permitiría, en ese caso, escoger una de las cuatro que tengo en este momento abiertas en el navegador. Si lo que quiero proyectar, por ejemplo, es una presentación de diapositivas, la opción que me interesa es toda tu pantalla. La selecciono, determino la pantalla o la selecciono también, pulso sobre Compartir y a continuación automáticamente ya está compartiendo el contenido. Me puedo desplazar, por tanto, a placer por entre las ventanas de mi ordenador. Y, bueno, puedo proyectar el contenido que me interese, que ya estoy seguro de que lo va a ver todo el mundo que esté presente en la videoreunia. Para dejar de compartirlo, tengo que volver al navegador y pulsar sobre la opción Dejar de Compartir. Para poder utilizar una serie de aplicaciones o opciones adicionales que ofrece esta herramienta, tenemos que pulsar sobre el botón con los tres puntos verticales el botón de menú que aparece abajo a la derecha. Este botón despliega un menú con una serie de herramientas. Si nos interesa, podemos grabar la reunión para que quede constancia de la misma o para subirla posteriormente a algún tipo de repositorio. Pero, lógicamente, nos va a pedir permiso para poder realizarlo. En caso de que dispongamos de un dispositivo de tipo Chromecast, podemos enviar esta reunión para proyectarla en el televisor. También podemos activar una pizarra de Google o Jamboard de tal manera que podamos escribir, garabatear una serie de notas que compartir con los asistentes a la reunión. También es posible cambiar el diseño con que aparecen las distintas pantallas de los asistentes a la videoreunión. Pueden aparecer en forma de mosaico, focalizándolo sobre una determinada persona, en una barra lateral. Y también podemos concretar o configurar cuántas personas queremos que aparezcan simultáneamente a la vez en la pantalla. Por último, incluso si lo deseamos, podemos difuminar el fondo. De tal manera que aparezca relativamente imperceptible. Y eso es todo por esta herramienta. Espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos en otro videotutorial. ¡Suscríbete al canal!